así amanece venezuela caiga quien caiga buenos días mis queridos amigos llegamos al lunes 28 de septiembre les doy nuevamente la bienvenida a su programa así amanece venezuela caiga quien caiga aquí estamos aquí estamos con todos ustedes tratando de llevarles el programa de hoy tratando intentando porque bueno ustedes saben cómo es la cosa aquí en venezuela con los llamados cortes eléctricos o mal llamados cortes eléctricos porque realmente ellos los llaman ahora sabe que lo los chavitas siempre buscan una palabra distinta eso se llama oye me fueron las luces tan temprano en la mañana ahora ellos le dicen programa eufemismo es el programa de administración de carga no 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 eso es corte eléctrico corte parejo estoy acomodando aquí el sonido por eso metí los dedos allí en la cámara señores bueno este es el programa caiga quien caiga aquí estamos de lunes a viernes por supuesto estamos a través de varios de varias vías en primer lugar saludos cósmicos donde quiera que ustedes se encuentren las bendiciones del padre celestial derrame muchas bendiciones sobre todo y cada uno de ustedes que la fuerza mucha fuerza pero mucha mucha fuerza los acompañe hoy lunes 28 de septiembre y durante toda la vida todo el tiempo que permanezcan en este mundo que tengan mucha fuerza mucha fortaleza porque el mundo hay que verlo con mucha fuerza con mucha fortaleza estaremos por supuesto a través de varias vías saludos a todos los amigos de radio petrolera puntocom radio petrolera puntocom ahí está nuestro director néstor luis valbuena néstor luis valbuena él lo conoce aquí en la costa de tal del lago comunes tico néstor luis valbuena por allí nos puede escuchar vía web también estamos a través de otra vía web ávila radio online ávila radio online bajo la dirección del señor johan pantoja ellos están en texas en austin en la capital austin texas desde allí transmiten también vía web nos puede escuchar a través de ávila radio y por supuesto los canales de youtube net noticias bajo la dirección de arturo enrique desde colombia bogotá listo y caiga quien caiga cqc tv caiga quien caiga cqc tv ahí está tanto caiga quien caiga punto net como caiga quien caiga cqc tv ahí está andrés laia nuestro amigo por cierto también está creo que él está desde san antonio de texas como que me están dando ganas de irme a texas chico era bueno por supuesto estaremos bajo la ayuda el apoyo de la gente de centro clínico la sagrada familia por cierto que en centro clínico la sagrada familia hacen unas tremendas operaciones de bypass gástrico no se destacan por mucha viene mucha gente del exterior cuando se reinicen los vuelos probablemente llega también por supuesto la gente de banca amiga y está la gente de banca amiga apoyamos tu negocio en línea lo que quieren una tarjeta de débito en dólares lo pueden hacer a través de banca amiga usted se mete en la página web banca amiga punto com y allí tiene toda toda la información también puede comprar un punto de venta usted le puede también comprar una tarjeta de débito en dólares a su pariente y saludamos también a la gente de soluciones integrales tecnológicas nuestra solución para su sistema de pago para que usted tenga el control de todas las ventas de su comercio ahí está la gente de cica soluciones integrales tecnológicas bueno y no podía faltar en estos anuncios comerciales que nos acompañan a la gente de un punto de venta y que nos acompañan en estos anuncios comerciales que nos acompañan en estos anuncios a su pariente si está en maracaibo pronto pizza la original pronto pizza la original está en maracaibo también puede algún pariente suyo tiene en maracaibo dos pasiones la música el deporte music danes por music danes por tanto pronto pizza la original como music danes por están en instagram allí los encuentran instagram a los dos y allí tiene toda la información para que usted pague por celé por pay por como usted quiera pagar y le llevan además tienen el servicio delivery le llevan el artículo la comida a la a su pariente acá en maracaibo también usted puede fíjese que la tecnología lo permite pagarle un buen internet a su pariente usted puede llamar a la gente de network speed venezuela de network speed venezuela también estamos en instagram y usted también le puede pagar el internet a su familiar aquí en maracaibo y por supuesto la sal no podía faltar la sal porque la sal siempre está presente en cada momento de nuestras vidas los que están en el exterior y dentro de venezuela cuando usted compresar sal que sea de indus alca sal que sea de indus alca atendemos pedidos nacionales e internacionales indus alca punto com punto ve es su página web la gente de indus alca y para ver no ya bueno los que me están escuchando por radio no ven todavía estoy bien no tengo el pelo porque yo siempre voy a barbas maracaibo es un nuevo concepto que tenemos en maracaibo acerca del corte de pelo y además allí tenemos los caballeros todo lo que necesitamos para tratar de mejorarnos un poco a mi amigo Néstor no masilla no venden masilla no venden si uno lo estiraran así pero no pero ahí estamos en barbas maracaibo saludos a valero saludos buen amigo el amigo valero bueno esos son nuestros anunciantes si usted está interesado en publicidad puede escribir enviarnos vía whatsapp al 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 o puede también enviarnos un correo a n m o n 1 2 am on 12 arroba gmail y si quiere colaborar con este espacio con este esfuerzo que hacemos tenemos la una cuenta en paypal se escribe paypal punto me es las caiga quien caiga en estos días colaboró una señora que yo se lo agradezco mucho mis hijos y yo se lo agradecemos enormemente bueno comenzamos el programa de hoy 28 de septiembre disculpen perdonen pero hay que hacer las referencias de dónde estamos y de dónde salimos y fíjense que yo les quiero pedir yo les quiero pedir a ustedes aparte no lo iba a decir hoy pero no quiero averiguarme bien ahí están viendo en pantalla por cierto informes que ubican una cuenta millonaria de adriana martínez ella es relacionada con el señor álvaro pulido vargas pero mire yo les quiero pedir a ustedes porque de eso se trata y creo que de eso voy a hablar con patricia también en nuestro programa de patricia el miércoles que estoy todos los miércoles averigüen o pregunten o respondan de qué nos ha servido el interinato para lograr la libertad en contra de esta dictadura venezuela tiene 21 años encadenada bueno desde hace unos dos años un poquito menos se autoproclamó un guaidó presidente interinio fue ratificado por todo el mundo y reconocido por todo el mundo y ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas pero de los países que han salido de regímenes dictatoriales ha pasado algo de eso sea usted 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 que me está viendo usted o usted que me está oyendo este interinato le ha permitido a usted avanzar ha mejorado su calidad de vida está usted mejor que hace dos años pregunto yo quiero que la gente me responda yo quiero que la gente me responda y me envíe las respuestas a mi twitter arroba ángel monagas arroba ángel monagas todo pegado arroba ángel monagas todo pegado responda mesa pero yo iba a hablar algunas cosas por ejemplo los cinco millones de la usaid que se usaron para la emisora que pasó con la televisora con tele sur cinco millones de dólares que pasó con eso lo vamos a responder estamos dando tiempo para que los involucrados también respondan porque dejen decirle que tanto las redes chavistas como las redes de voluntad popular que se parecen bastante se encargan de hablar barbaridades de uno en las redes a mí me han acusado de todo hasta de chavista el chavista disfrazado imagínense yo fuera chavista disfrazado no estuviera saliendo a través de este medio y tendría todo un editor aquí y una persona y un estudio y todo digo yo porque yo no voy a ser tan miserable para estar en el gobierno y no disfrutarlo y no vivirlo y hay que ver lo que uno tiene que hacer al día cuántas horas trabajo yo al día más lo que algunas personas colaboran con nosotros para poder sobrevivir y poder ayudar a también a mis seres queridos pero bueno la pregunta es esa en qué ha servido o de qué ha servido el interinato le ha servido a usted el interinato para alcanzar alcanzar la libertad en venezuela está su condición de vida mejor hay más esperanza desde que está el interinato preguntas que uno hace a estas alturas del proceso hoy 28 de septiembre bien mis amigos continuamos con todos ustedes vamos con la prensa el diario de la casa en caiga quien caiga punto neda aquí está informan ubican cuenta millonaria de adriana martínez acá en así amanece y les voy a decir otra información acá así está venezuela ve toda venezuela encendida por falta de combustible esta es la verdad digan los chavistas lo que digan nieguen lo que nieguen incluso les tengo este cuadrito yo quiero que lo vean este cuadrito hay un cuadrito acá para los que están en radio donde aparece está aquí de santo yaracuy estado y aracuy sucre cogedes anzuategui bolívar monagas distrito capital arago ylara allí no aparece maracaibo pero también se han dado fuertes protestas allí me aparece el tácher ahí también se han dado fuertes protestas a lo mejor no son tan continuas como han sido en otros estados. Aquí no aparece, fíjense, aquí no aparece Nueva Esparta, que ha protestado bastante mucho, bastante mucho. Así está Venezuela. En algunos más, en otros menos. En la capital no se ha dado en los niveles que el gobierno teme. El gobierno tiene culillo. El gobierno tiene miedo y tiene miedo sencillamente porque sabe lo que puede pasar. Por ahí estaba escuchando yo un dirigente sindical de PDVSA diciendo que ya lograron que Cardón produzca 800 litros. Déjenme ver acá. Yo lo tengo, perdonen. Déjenme buscar acá el nombre. Él dice, dice eso. Yo sencillamente lo transmito. No sé si será verdad. No sé si será mentira. A mí no me parece verdad porque no es la primera vez que nos dicen eso y nada se cumple. Que supuestamente lograron reactivar la craqueadora de Cardón y vamos a tener gasolina 800.000 litros. El señor decía que 800.000 litros. El problema es que aquí producen un millón de litros y la mitad se la lleva a Cuba. Esta regaladera. La mitad se la lleva a Cuba y la otra mitad los militares y los policías y los enchufados. Ese es el problema. Ese es el pequeño detalle. Vamos a ver. Déjenme ver si lo consigo. Sigo el mensaje que me dieron por acá. Saludos a todos los oyentes de radio. Radio Petrolera.com. Avila Radio Online. Saludos. Gracias por estar allí para nosotros. Aquí está. Aquí está. Arrancó planta catalítica de Cardón. Producirá casi 800.000 litros de gasolina diario. Eudis Giró, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, afirma que arrancó la unidad de craqueo catalítico fluidizado de la refinería Cardón en el centro de refinación paraguana de Estado Falcón. Pero no sé si será verdad, no sé si será mentira. Yo les traigo la información y usted hará el juicio. Caiga quien caiga. Vamos con la prensa impresa, que es muy poca. Es muy poca la que tenemos. El Universal, que siempre señalo como un diario de verdad bien equilibrado, a pesar de Cardenal Porra. Miren lo que dice el Cardenal Porra. El Cardenal Porra le lanza esta perlita. Llama el CID a no cruzarse de brazos y abstenerse. Dice el Cardenal que la Iglesia Católica recuerda que la vida cristiana no está hecha de sueños, sino de compromisos concretos. Interesante la postura del Cardenal. Fiscal General, el de la constituyente, que para mí no es fiscal realmente, pero ejerce como tal. Por eso, igual que Maduro, muchos dicen no, que por qué tú lo llamas presidente? Bueno, porque él ejerce como tal dentro de Venezuela. Fiscal General propone reestructurar y revisar los cuerpos de seguridad. SAC cree que deben aplicarse leyes y ajustarse procedimientos después de no sé cuántos años. Lo que pasa en la FAES es una cosa inenarrable. Rompe todos los esquemas de respeto a los derechos humanos, lo que pasa en la FAES. En algunos casos. Ha contribuido, pero creo que en la mayoría no. China toma la delantera en el tablero económico mundial. Por eso es que algunos insisten que este virus del coronavirus fue lanzado por China, porque es la primera que sufrió, se recuperó y está económicamente dando una fuerte pelea, quizás hasta ganándola gracias al tema del coronavirus. Sector comercio plantea extender la flexibilización para el último trimestre. Eso es una necesidad, señores del gobierno, es una necesidad. Tenemos que aprender a convivir con el mal, pero no se justifica, justifica bajo ningún esquema el que no se tenga una extensión de la flexibilización. Una banderita por cada víctima. Estos son las víctimas de la pandemia. Biden lidera las encuestas a cinco semanas de las elecciones. Hay un tremendo rollo en los Estados Unidos. Yo he escuchado audios hablando barbaridades de los demócratas y audios de los demócratas hablando barbaridades de los republicanos. Quizá esta sea una elección atípica que puede durar días. Incluso el mismo Donald Trump ha dicho que no va a aceptar los resultados. Algunos se preguntan, ¿será que puede haber un golpe de Estado en los Estados Unidos? Yo lo descarto por completo. Pero a veces es así. Y fíjense, lo que dice el New York Times, aquí está traducido por nuestra parte, un traductor que... Están mostrando como en impuestos. Trump tiene años declarando una tontería en materia de impuestos. Déjenme ponérselos aquí en español. Es una cosa increíble. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Los impuestos muestran pérdidas crónicas y de años y eliminación. Donald Trump declaró una bobería en materia de impuestos, incluso creo que pagó una, aquí está, pagó 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 y nada en absoluto en los 10 de los 15 años anteriores en gran parte porque perdió mucho dinero. Esto ubica a Donald Trump como un mal empresario, un mal empresario y además en Estados Unidos siempre se dice hay dos cosas que no se pueden evitar, la muerte y el pago de los impuestos. Este tema trae candela, así como el nombramiento de la magistrado que Biden dice que lo va a bloquear por el Congreso. Ya Donald Trump hizo la postulación que corresponde al presidente de la República, al presidente en todo caso de los Estados Unidos. Es una federación y a Biden también le han dado con todo, lo siguen llamando socialista, que si gana Biden, yo he escuchado audio, si gana Biden se va a permanecer maduro en el poder, va a fortalecerse más la tiranía cubana. Pero yo les pregunto, en estos cuatro años se ha tambaleado Maduro y ha sido presidente Donald Trump. O sea, yo quiero ser justo. Es más, yo confieso que si yo viviera en los Estados Unidos, yo votaría por el Partido Republicano. O sea, si yo fuera estadounidense, no lo soy, votaría por el Partido Republicano. Bueno, pero no es justo decir eso de parte de los demócratas. A veces a la gente también se le olvida la historia. John F. Kennedy, Martin Luther King fueron demócratas. Bueno, así amaneció la cosa y fíjense, el diario El País, el diario El País de España lo señala más claramente. Trump, Donald Trump, solo pagó 750 dólares en impuestos en los años 16 y 17. Esto pica y se extiende. Los demócratas buscan réditos electorales en el proceso de relevo en el Supremo. Y el país de España, mire lo que dice. La odisea de volver a clase al espejismo de la educación en Venezuela. No hay posibilidades de recibir clase a distancia. Esto es mentira. Mire, aquí no funciona el Internet, no funciona ni siquiera la televisión. Fíjense que yo tengo ya dos días y la empresa Intercable. Nadie, o sea, yo creo que la empresa Intercable debe ser de algún enchufado. Yo no sé si algún gobernador tiene las manos metidas. Intercable hace lo que le da la gana con los usuarios aquí en toda Venezuela. Aquí en toda Venezuela. Vamos con los titulares de la prensa impresa. Entonces ya leímos el diario El Universal. Vamos a ver. Vamos con el diario 2001. Que también rompe, siempre rompe los esquemas de información nacional. Fíjense, para 2001 la noticia es esta. 30 presos por líos en Yaracuy. Las fallas en los servicios públicos, más la escasez de combustible, fueron los detonantes en la entidad. El gobernador Julio León, aprendiz de dictador o dictador pequeñito, responsabilizó a la oposición por lo ocurrido. Hecho de esta índole se repitieron ayer en Guarico. Mire, señor dictador, suelo Julio León Heredia. Pichón de dictador, pero dictador al fin. Si la oposición de Yaracuy tuviera la capacidad de volcar ese pueblo como se volcó, no tendría este país 21 años de dictadura. Yo no sé por qué son tan estúpidos los chavistas cuando dicen eso. Mire, el chavista que diga que estas protestas tienen el ingrediente de oposición es estúpido. Dígalo quien lo diga y me disculpe si es amigo mío. Usted es un estúpido. O usted se está burlando de la inteligencia de la gente. Aquí la oposición desapareció, perdió los hilos. Aquí la oposición de la mesa de la unidad. Ciertamente yo le puedo creer a Julio León. Es la oposición, pero una oposición que no responde a la mesa de la unidad, ni al G4, ni a ningún partido político. El 90 por ciento del país es opositor y de ese 90 por ciento apenas un 10 por ciento pudiera tener representación de la mesa de la unidad y del G4. Y de esos 10 por ciento aparece AD con dos, tres, o que dicen que este pueblo es ADECO. No, este pueblo dejó de ser ADECO. Lo que pasa es que Rómulo hizo ADE parecida al pueblo, que son dos cosas distintas. Rómulo era un genio político. Entonces, él puede tener razón si me lo ubica como oposición. Claro, aquellos chavistas que son oposición, que también están pasando hambre y necesidad. Pero si se refiere a la oposición política, usted o cualquiera, la oposición de la mesa de la unidad del G4, usted es un estúpido. Si el G4 tuviera esa capacidad, no lo ha tenido y parece que no lo quiere tener. Ya no tendríamos este gobierno desde hace rato, desde hace rato. Y voy con más. También señala el diario 2001. Una infección respiratoria se lleva a la bicha. Lamentable, la partida de Berenice. Son los titulares más importantes del diario 2001. El diario La Voz de Miranda. El diario La Voz de Miranda. No tenemos que cruzarnos de brazos y abstenernos. La iglesia insiste que el CID requiere la atención de todos. El cardenal Baltasar Porras aseguró que la importancia de participar en las vanideras elecciones parlamentarias recae sobre el hecho de que se actúa en función de la gente y no de los intereses particulares del gobierno o de la oposición. Bueno, esto es un balde de agua fría para la oposición de la mesa de la unidad. Veremos, a ver, vamos a ver que Baltasar Porras explique, justifique. Yo no creo que participar en el CID nos aporte nada. No en estas condiciones, monseñor. No en estas condiciones. Yo creo en una salida electoral, pero no esta. Con una fuerza armada roja, rojita, chavista, madurista, marxista, leninista. Y dictadorcista. Disculpenme, así no creo. La política en el país se está llevando muy mal. Colón descubrió la América. ¿Quién está hablando ahí? El director general del diario La Voz. Ah, ok, sí, Colón descubrió la América. Juan, mire, Juan Guaidó pide apoyar protesta de los educadores. Pero, Juan Guaidó, los líderes no dicen vayan. Juan Guaidó, los líderes dicen vamos. Yo voy a estar ahí en frente de los educadores. Poniendo el pecho. El mío y el de mis seres queridos. No le pida a la gente lo que usted no es capaz de dar, señor Juan Guaidó. Bueno, son los titulares más importantes del diario La Voz. Vamos a seguir con los titulares. El luchador, el luchador de Ciudad Bolívar. Seis decesos y 751 nuevos contagiados de COVID. UPP 89 cuenta con alto calibre para las parlamentarias de 2020. Aquí tienen un muchacho también, César Augusto, en el Zulia, que es candidato. Pero yo creo que estas elecciones, a pesar de lo que diga Baltasar Porras, que hoy insiste, el CID hay que participar. Y no me vengan a decir que Baltasar Porras es chavista, no, por si acaso. Algunas otras notas de Ciudad Bolívar. Una semana más con gasolina solo para sectores priorizados. O sea, los demás no se muevan. Por eso todavía arranca la semana de cuarentena, pues, de flexibilización extrema. Me da mucha risa porque la pasada fue amplia, pero tampoco había, sin gasolina no puede haber flexibilización. Aragua, dice el periódico, cerca de los 3.500 casos. Galardonado en Arizona, Eduardo Escobar recibe el premio Luis González con los Diamond Bat por segunda temporada. Cisterneros prevén posible paralización por falta de gasolina, no hay gasolina, no hay gasoil, no hay servicios. Protestas por servicios en Yaracuy dejaron 30 detenidos y es lamentable. Yo me imaginaba. Que en Yaracuy ya debía estar instalada la Asamblea Nacional. Digo yo. Allí deberían estar todos los diputados. Juan Pablo Juanipa debe estar en Yaracuy encabezando eso, dándole el frente a la gente. Juan Guaidó debe estar allí. Pero otro que no debería faltar en Yaracuy es el diputado, el presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima, Luis Parra. ¿Por qué Luis Parra no va a Yaracuy, chico? A dar el frente. Pregunto yo. Diría como dice, como decía un viejo sketch cómico que los jóvenes no vieron José Lo. Y no es verdad. ¿Por qué Luis Parra no está en Yaracuy? A 27 años de la tragedia de Tejerías. Este es el famoso incendio, la explosión que acabó con la vida de más de 40 personas y dejó heridas muchas. Y los responsables quedaron impunes. Lamentablemente 27 años. Eso fue. Hay que decir las cosas como son. Dólar podría llegar a medio millón de bolívares en los próximos días, dice el periódico. No, chico, por ahí pasa. El dólar por ahí pasa. Va a llegar a los 500 primero que Miguel Cabrera. Pero pasa, pero retosando. Y concluimos los diarios impresos con José Altuve, astronómico. Vamos a ver algunas noticias aquí en el diario. Perdonen ustedes. Este es el diario El Nacional. Denunciar un intento de invasión de edificios. La sociedad en el centro de Caracas. Bueno, esto se ha dado mucho en Caracas, la invasión de edificios de este socialismo. Para nada, para llenarlos de malandros, de malvivientes. Muy poca gente buena allí en esos edificios. Lo digo así, caiga quien caiga. Donald Trump no pagó impuestos en 10 de los últimos 15 años, según el New York Times. Mire, cuando un periódico como el New York Times dice una cosa de esas. No es Venezuela, allá sí hay ley. Por eso los payasos que decían por ahí que Patricia Poleo no tiene pruebas. Patricia Poleo está clara de lo que significa vivir en los Estados Unidos. Cuando ella hizo esa afirmación, sabía. Videos, a pesar de represión, ciudadanos apedrearon. Esto es en Yaracuy. La FAES, grupo élite chavista que ejecuta, que protagoniza ejecuciones extrajudiciales. El fiscal Saad planteó su eliminación. Trancaron vías en Nueva Esparta en protesta por falta de gasolina. Ve, esto es el clamor nacional. Lo apareció en el cuadrito que yo les di. Por cierto, el diario Tal Cual Digital. Allí publicamos nosotros todos los viernes Tal Cual Digital. Vamos a ver, tal cual abre con esto, con esta noticia. La FAN inutilizó en el Zulia presunta narconave con siglas norteamericanas. Armenia y Azerbaiyán al borde de la guerra tras nuevos enfrentamientos. Esto le hace, esta situación obliga a los Estados Unidos a ponerle los ojos a esto y le aleja los ojos de Venezuela, lamentablemente. Venezuela no figura entre las naciones que han suspendido elecciones por COVID-19. Oficialismo reporta 751 casos nuevos de COVID-19. y anuncia aplicación de pruebas serológicas. Protestas por falta de gasolina suceden en varios estados del país. Aquí aparece el viejito Diosdado. Chicos, la operación esa que se hizo Diosdado lo puso más viejito. ¿Qué te parece José Vicente Arangel? Maduro enviará propuestas de ley antibloqueo a la constituyente. Y nadie respeta a la constituyente, ni siquiera a los propios chavistas. Guaidó llamó a los venezolanos a protestar para presionar salida de Maduro. Señor Guaidó, mi hijo Guaidó, no es llamar a los venezolanos. Es tú encabezar ese llamado. Tú salir a la calle, a dar el frente, a reclamar tu sede, a asumir el protagonismo. Este es un pueblo, como lo decíamos ayer en Instagram y en YouTube. Saludos a todos los que nos ven por YouTube y nos oyen por estas emisoras. Este es un pueblo emocional, no racional y no es exclusivo de Venezuela. Bueno, aquí hay uno, dice participación ciudadana en parlamentaria del 6D está comprometida con la crisis. Estaba viendo, por cierto, una encuesta de Ercon y él dice que más o menos el 40% está cercano a participar en el proceso del 6D. No sé, yo no lo veo así, pero respeto mucho el trabajo de Marcos Hernández. El diario Últimas Noticias, el diario de la dictadura, Venezuela se blinda ante las agresiones gringas con ley antibloqueo. Que por cierto, una vez me reclamó alguien que yo digo gringo. Bueno, porque gringo es su nación México. Cuando los Estados Unidos le quitó a México parte de su territorio, green en inglés es verde. Y entonces ellos lo que querían significar es que venían los soldados de Estados Unidos. Y como andaban de verde, pues lo llamaban así. Además de que la cuestión esta de inmigración también porta un uniforme verde. Estados Unidos, Brasil y Colombia calculaban destruir a la revolución bolivariana con la pandemia. Oye, pero es que Jorge Rodríguez no las piensa. El 87 por ciento de los pacientes con COVID-19 en el país se han recuperado. Buena noticia esa. Pero bueno, modelo lingüístico del chavismo debe llegar al sector de los llamados ni ni. No, chico, no es el modelo lingüístico. Son los hechos. Este payaso quién será? Los hechos. Si el chavismo hubiese resuelto el problema económico, mira, aquí la gente le sabe a Plin la oposición o la política estaría metida en su mundo económico. Aquí la gente está desesperada. Miren, es por el hambre y lo demás le sabe. Miren a Plin le sabe a Cazave. Jóvenes neopartanos conforman comando de campaña Darío Vivas, se entregan ayuda de salud en La Guaira. También dice últimas noticias. Fiscal general, Estado venezolano no protege la impunidad. Dice ese es el fiscal del gobierno. Él no es el fiscal del Estado. Él es el fiscal del militante del PSV. Murió mujer en medio de una balacera. Triste noticia. El AISAMI medios al servicio de Estados Unidos tampoco pueden ocultar infamia, pero es que no lo ocultan. Mira, mira, el AISAMI lo que tú dices. No tienes razón. Ya te voy a demostrar. Ya te voy a demostrar algo. Yo creo que ya no está para que vean cómo son los medios en los Estados Unidos. No sé dónde lo vi. Hoy hay aquí está. Creo que esta es el venezolano news. Aquí está. Mira lo que dice el venezolano news. Saludos a mi amigo Osvaldo Muñoz. Informante en caso de Venezuela. Mintió a gente de Estados Unidos. Este testigo que declaró en contra de Venezuela y que compromete a Tarek el AISAMI al llegar a Estados Unidos. Fue preso y lo dice de Associates Press. O sea, no lo dice cualquier agencia. Y por qué fue detenido? Porque mintió, mintió, mintió. Es decir, dijo, no dijo verdad en algunas cosas que se compromete o que comprometen a Tarek el AISAMI. Así es un gobierno serio. O sea, y ese informante es uno de los que ayudó en las sanciones y la requisitoria que hay en contra de Tarek el AISAMI. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Por cierto, que en el periódico del nuevo Jera, la vi una nota de Venezuela, pero no la encuentro. Vamos a ver si la encuentro por acá. Disculpen ustedes. Primicia de Associates Press informante en caso Venezuela acusado de mentir. Este es un gobierno serio, el de los Estados Unidos. Para que no hable lo que no tiene que hablar el diario La Prensa. Vamos con el diario La Prensa. Bueno, ya vamos a ver qué nos dice el diario La Prensa. Ya estamos en los minutos finales del programa. Saludos nuevamente a la gente de Ávila Radio Online. Y también de Radio Petrolera. Por cierto, yo oigo a veces el programa de mi amigo Los Domingos de Adonis. Saludos a Adonis. Guaros sufren por transporte público durante fin de semana y diario porque no hay transporte público porque no hay gasolina. Un total de 1.416 casos de COVID-19 contabiliza el estado Lara, mucho menos que Maracay. Alzan, 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 protesta en Jiménez por tener 40 días esperando gasolina. Jiménez es un municipio de Lara y fíjense, protesta también por gasolina. No apareció en el cuadrito tampoco. O sea, no apareció Lara, no apareció Nueva Esparta, no apareció Zulia. Para que vean ustedes que toda Venezuela el tema de la gasolina, usted verá si están produciendo los 800 mil barriles, esos que dice 800 mil litros que dice el directivo de Fetra Petrol, si se los van a dar a Cuba. O se van a permitir que sigan haciendo negocios los militares y los policías, los enchufados con la gasolina. El conductor estranca la carretera 19 de Barquisimeto exigiendo gasolina. Ve, también en Barquisimeto. Y esto que dice este señor es verdad. En la sociedad lo que existe es una sensación de incertidumbre. El ciudadano, por eso yo les preguntaba al principio de este programa. Este es Félix Seija, encuestólogo. Una sensación de incertidumbre. Por eso es que yo les saludo a Félix Seija, hijo, ese es el hijo. Yo le decía al principio del programa que la gente me responda a mi Twitter, arrobaangelmonagas. ¿De qué ha servido el interinato? ¿Usted siente que lo ha acercado a la libertad? ¿Usted siente que su nivel de vida ha mejorado con este interinato? ¿Quiénes se han beneficiado del interinato? ¿Usted se ha beneficiado del interinato? Pregunto. Vamos con las noticias del Zulia ya en los minutos finales del programa. Mis queridos amigos, el hit jugará la final. Maduro entregará a la Asamblea Nacional Constituyente, la de Maduro, una ley antibloqueo para blindar el país. Eso es mentira, Maduro. Una ley no resuelve los problemas del país y esa ley no puede resolver los problemas del país porque para el mundo entero, más de 60 países fuertes no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente ni te reconocen a ti como presidente. Pero así que chavita, eso no resuelve. Gobierno ordena cuarentena radical en todo el país. Bueno, igualito. Sin gasolina es radical cuarentena donde sea. Venezuela supera los 72 mil contagios COVID. Esta es la información que aparece en el diario versión final, el diario plural del Zulia. El Aysami, acusaciones de Estados Unidos en mi contra son infamia. Claro, porque ya él sabe que a uno de los testigos en su contra lo están condenando, lo están procesando por mentir. Bueno, son las noticias más importantes que estoy viendo en el diario. Ah, bueno, Juan Guaidó convocó la conformación de los comandos por la libertad y elecciones libres. Dios, ¿hasta cuándo? Esto no es de estar designando comisiones ni comandos, Juan Guaidó. Esto es de acción. Despierta. Espabilate, chico. ¿O no estás interesado en resolver esto? Pregunto yo. Gente, algunos de los Guaidó lovers se molestan cuando digo, no, aquí atacamos por igual al gobierno o a la oposición. Y mucho más cuando la oposición se parece al gobierno. Bueno, en la inacción, en las complicidades, en el manejo de recursos, en los chavistas que están bajo su dirección, como el Contralor y el señor Javier Troconi. Esos dos son chavistas. El diario Panorama, el diario Panorama, vamos a ver. Casos de COVID Venezuela. Bueno, ya esto Panorama reproduce ahí un titular nacional. Vamos a ver. Bueno, Guaidó llama, protesta con maestros y dice no aplazar el fraude es suspenderlo. Pero bueno, ya lo dije lo que dije. Trump no pagó impuestos en los últimos 15 años. Dice The New York Times. Esto no es, no lo está diciendo el diario Vea. Ni últimas noticias. Según Saad, es momento de una reestructuración en FAES y varios cuerpos policiales. Reestructuración no, eliminarlos. Coctel de fármacos contra el COVID-19 es probado con éxito en Florida. Son algunas de las notas que aparecen allí en. Vamos con estos videitos. Siempre les pongo los videos. Permítanme ustedes. Siempre les pongo estos videos. Vean ustedes y aquí faltan. Ya les mostré los estados que faltan. Mire, esto es un buen ejemplo. Me lo están pasando. Esto me lo están pasando en el del Estado Bolívar. Esto es un buen ejemplo. Yo no sé si, pero ojalá pase más a menos. Un funcionario chavista le está llamando la atención a un policía. Algo es para proteger al pueblo. Buen de eso, señor presidente. Diga, si hay algo indebido, bueno, se procede. Pero un aguacate indebido. Esto es indebido. Esta comida, vale. No, dejan digo. Yo vi la vaina. Toma. A eso será. Vamos, vamos. Usted me levanta en esta cabana. ¿Qué unidad son ustedes? Ay, ¿por qué le quitas el documento? ¿Cómo tú, coño, le vas a quitar 100 EGL? A usted, una EGL, chico. No, vaya. Ven, esto que está haciendo este funcionario en el Estado Bolívar es lo que la gente le pide aquí al gobernador, al alcalde, con las alcabalas donde están matraqueando a los ciudadanos, preguntándoles si tiene, qué gasolina tiene, revisándoles el tanque. Hasta ahora, nadie del gobierno se hace responsable. Dicen que no, pero es verdad, en Maracaibo están matraqueando los policías, te revisan el tanque cuando tú pasas. Y nosotros quisiéramos ver al gobernador, al alcalde o alguna autoridad, el general, esto lo hacía el general Ríos Urbano. Esto lo hacía el general Ríos Urbano, les llamaba la atención, porque están matraqueando, maltratando al ciudadano. Y esto es Caracas, sucede en Caracas y sigue pasando en Caracas, que dejó de ser la, dejó de ser la burbuja. Vamos a escucharlo. Esto fue hasta el viernes, desconocemos, hoy lunes si esta situación se mantiene. Los chavistas dicen que este video es falso, que eso es viejo. Dicen ellos, esto pasó en Yaracuy, sigue pasando en Yaracuy, lamentable. Bueno, señores, llegamos al final del espacio por el día de hoy. Gracias a la gente del Centro Clínico La Sagrada Familia. Ah bueno, no les leí el portal de casa, caigaquiencaiga.net Les voy a mostrar cómo está la información en caigaquiencaiga.net Si me abre la página, aquí está. La noticia que tenemos en caigaquiencaiga.net Los informes ubican cuenta millonaria de Adriana Martínez Rodríguez, guardada para Álvaro Pulido Vargas. Irán aumenta exponencialmente las exportaciones. Toda Venezuela encendida por falta de combustible. Alcalde de Maracaibo rehabilita 11 consultorios populares de barrio adentro. Aquí lo que haga de bueno el alcalde y el gobernador lo resaltamos, pero también lo malo. O sea, acaso. A pesar de la censura mediática, es un hecho descontento venezolano crece en las regiones. Esta noticia es de Europa. Esa es la verdad de este país, señores. Gracias a la gente del Centro Clínico Sagrada Familia. También la gente de Bancamiga. La gente de Soluciones Integrales Tecnológicas SITCA. Y por supuesto, también a la gente de Pronto Pizza, la original. Los que quieren comprarle una pizza a su pariente. Me están preguntando por acá el número de teléfono. Se nos quedaron algunas informaciones. Pueden llamar al 0414-639-8488. 0414-639-8488. Y desde donde tú estés, le puedes pagar una pizza a tu pariente. Un pasticho, una macarronada. Diversos tipos de comida italiana. De repente estás cumpliendo año y le regalas así. Igual, Music Danesport. Lo buscas en Instagram. Music The Sport Piso BE. Y le puedes regalar a tu pariente en Maracaibo. Algún artículo deportivo o musical. Llamas al 0414-651-0423. 0414-651-0423. Induzalca. Los que estén interesados en SAL. Tenemos pedidos también internacionales. Métanse en la página web de induzalca.com.be al 0261-281-5151. Vamos a ver de última hora que tenemos acá en nuestro teléfono. Saludos a la gente que compré un teléfono nuevo. Lo pude comprar. Vamos a ver. Ah, bueno, mire. Voy con la copla pomonera de mi amigo Oscar Olivar. El pomonero poeta del desespero. Los que inventaron el Viagra harán su vacuna, han dicho. Pues ellos sí tienen la experiencia de cómo parar el bicho. Oscar el pomonero, el poeta del desespero. Pero, bueno, por cierto, no leí el periódico, el portal web de Ravel, el del interinato, que es La Patilla. No leí La Patilla. Bueno, en el portal web del interinato de Guaidó dice Estamos de pie y vamos a lograr la democracia y la libertad. Pura palabrería. Pura palabrería. Mañana se los leo completos. Señores, saludos cósmicos donde quiera que se encuentren ustedes. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada una de las personas que ven este programa. Que la fuerza los acompañe hoy en este inicio de semana 28 de septiembre. Muchas gracias a la gente que nos sintoniza por Ávila Radio Online, por Radiopetrolera.com y por supuesto por el portal Net Noticias. Ahí está nuestro amigo Arturo Enríquez y Caiga Quien Caiga, CQC TV con Andrés Laya. Saludos también a Néstor Luis Balbuena de Radio Petrolera y Johan Pantoja. Me escribe mucha gente. Muchas gracias por la sintonía en Instagram. También estamos en Instagram. Siempre les prometí que este programa es de domingo a viernes y los domingos hacemos un programa por Instagram y nos fue bastante bien. Lamento pues la parte mala del programa. Se nos quedaron algunas noticias que no pudimos comentarles. Dios mediante mañana a las seis de la mañana, pues vamos a estar nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga mañana. Nuevamente estaremos con ustedes. Así amanece Venezuela. Caiga quien caiga por Radio Petrolera, Ávila Radio Online y canal de YouTube Net Noticias y Caiga Quien Caiga, CQC TV. El Señor nuevamente los bendiga y nos escuchamos mañana a las seis de la mañana para estar nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga.